Resulta y resalta que hoy nos venimos a la charreada aquí en Tangancí, Cora, Michoacán. ¿Dónde se encuentra este club? ¿Dónde se encuentra este lugar? Ah, ten cuenta que ustedes como que van a entrar al agua de Camecora y en la esquina está una esplanada y ahí está Elienzo Charro. Este es un club, los cuales nos permiten practicar este deporte, que es de dedicación, de tiempo y de aprendizaje, y es muy lindo. Yo siempre me he creído que algún día voy a comprar un rancho como el de Vicente Fernández, mi paisano, y voy a tener caballos finos y potrillos finos y todo ese pedo, vacas y cuacos y todo eso. Pues ahí te va, yo estaba queriéndome ya treparme al caballo, pero daban de cuenta que no encontraban uno que sí quisiera subirme. Me tembló porque los huercos que están ahí pues traen su caballito y están en base a su edad y a su peso, pero pues por fin me consiguieron uno. Ya estoy a cuenta que este entrenador lo que quiere es que tenga confianza, conoce al caballo, le tuvo que hacer como unos cariñitos, ¿por qué no? Para que tuviera confianza. Y así es como creamos un vínculo, este caballo y yo, para poder, este, brindarme seguridad y que él estuviera contento. Ahí ya me soltaron, pero sí estaba así como que bien pesado el asunto, o sea, yo estaba preocupado porque el caballo dije, no se vaya, este, no se vaya a fracturar una costilla o la cadera de tanto peso. Pero no, el caballo ya está acostumbrado a cargar esto y más tinacos de arriba. Ay, 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 es tan relajante este deporte que te invito a que vayas a estas clases de charriada. Yajua, yajua.